Chicos, pero que bacano. Quise hacer la casa del abuelito de Goku. Acá está Gohan. Quiero mostrarles una casita que hice la casa del abuelito de Goku. Que la verdad me llena mucho de nostalgia porque me gustó mucho el lago en vuelo original. Si ven esta cosa es porque tengo una camiseta vieja así que la usé como 9 voladora porque no tenía. Entonces acá tengo las puertecitas, acá es la camita y se le ve el cajoncito. Desaprecia a ver. Antes que la esfera del dragón se cayó. Entonces miren como queda de bonito la casa. Y por ejemplo la tengo por acá. Por allá Polo está dormido en su camita. Está en mi habitación. Está muy desorganizado. Acá está mi cama. Y acá está mi televisor acá arriba. Y por acá está todo. Entonces la verdad me gusta mucho y quería mostrárselos. Porque la verdad es bastante grande contra mis figuras. Y también quería decirles algo. De que ya me van a llegar unas nuevas figuras de Aliexpress. Que son un broli. Entonces. Bien. Van a llegar en un tiempo. Los pedí por Aliexpress. Por ahí mínimo llegan en dos semanas o una. Que me pedí un gogueta. Todo bacano. Que son de la misma escala y mismo tamaño. Me pedí otro broli también que mi mamá me compró. Y acá. Y son del tamaño de Bequeta o Goku. Gohan es el más enano de todos. Literalmente. Entonces. Acá está la camita. Le puse una cartuchera y un trapo encima. Y ahí el cajoncito. Entonces me gustó mucho esta pieza. Que me creé con una caja de leche del D1. Así que. Listo. Quería mostrárselos. Así que. Bye. Bye.